¡Salga! ¡Nixi Asen! ¡Nixi Asen! ¡No disparen! ¡Idiota! Cruzar el alambre es la muerte. ¿Qué alambre? Este alambre. El alambre de aviso. Está absolutamente prohibido cruzarlo y usted lo sabe. Sí, pero mi pelota rodó hasta allí. ¿Cómo voy a recoger la pelota? Pida antes permiso. Está bien. ¡Eh! ¡Puedo coger la pelota! ¡Basta de tonterías y atraviesa el alambre inmediatamente! Bueno. ¡Qué desea ir! ¡Apártense! ¡Paso! ¿Qué estaba haciendo ahí junto al alambre? Pues ya le decía a Fritz que quería recoger un... ¿Qué hacía junto al alambre? Como le decía a Fritz. Intentaba abrirme paso a través de la alambrada porque me quiero ir. Dursu Genshin. Dite. ¿Habla alemán? Japón, Heróvers. Cizayas. Japón, Heróvers. He tenido el placer de conocer a un buen número de oficiales británicos durante esta guerra. Y estoy muy satisfecho de haberme entendido con ellos. Usted es el primer americano que conozco. Hiltz, ¿no es eso? Capitán Hiltz, en realidad. Diecisiete tentativas de fuga. Dieciocho, señor. Un excavador, un ingeniero. Aviador. Y seguramente lo que en el ejército americano llaman un as de la aviación. Por desgracia fue usted abatido. Así que los dos nos quedaremos en tierra mientras dure la guerra. No pluralice, coronel. ¿Tiene otros planes? No he visto Berlín aún, ni desde tierra, ni desde el aire. Y pienso verlo de ambos modos antes de que acabe la guerra. ¿Son tan groseros todos los oficiales americanos? Un noventa y nueve por ciento. Entonces, mientras esté con nosotros, le daremos ocasión de aprender modales. Diez días de aislamiento, Hiltz. Capitán. Veinte días. Muy bien. ¿Estará todavía aquí cuando yo salga? Nevera. ¿Nombre? Ives. Oficial de vuelo Ives. Nevera, veinte días. Nevera, Ives. Encantado. Cuidado. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!